Muy buenas cracks, bienvenidos una vez más a vuestro canal sobre Xbox y en el vídeo de hoy pues vamos a hablar de un tema que a más de uno le va a interesar y es que un suscriptor en el canal esta semana me preguntó si podía hacer un tutorial de cómo comprar en Eneva.com, ¿vale? Pues sabéis que es Eneva.com, es el sponsor del canal pero de todas formas hoy no voy a hacer ninguna promoción ni nada sino simplemente quiero hacer el tutorial porque creo que es una, aparte de que sea mi sponsor y tal creo que es una plataforma la cual yo uso a menudo y la verdad que creo que es muy buena para comprar juegos, ¿de acuerdo? Por supuesto a lo mejor habrá gente que haya tenido mala experiencia pero con todo, ¿vale? Con todo, da igual incluso el servicio técnico de Microsoft, servicio técnico de Apple siempre hay problemas, ¿vale? Siempre habrá gente que diga, oye, pues a mí no me gustó, tuve una mala experiencia y tal pero también hay mucha gente que dice, pues tengo muy buena experiencia y también quiero comprar allí Entonces, yo soy de los que ha tenido muy buena experiencia desde siempre así que es mi plataforma donde yo compro, es la tienda donde yo compro mis juegos digitales así que me parecía bastante interesante hacer este tipo de tutorial, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a empezar, colegas Bueno, pues ya estamos aquí en la página web de Neva Entonces, si no eres usuario de la página porque es la primera vez que quieres comprar pues simplemente te registras y ya está, ¿de acuerdo? Pues entonces, una vez que ya te has registrado, pues tienes que saber qué juego te quieres comprar, ¿vale? Entonces, he estado mirando juegos ahí baratitos en Steam de PC y he encontrado tres de ellos que tengo ganas de comprar, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir directamente hacia los juegos, ¿vale? Tengo en diferentes pestañas, así que vamos aquí Por ejemplo, este, el Shadow of Mordor un juego que me encanta, tanto el 1 como el 2 Me encantaron, ¿vale? Lo que pasa es que el primero me lo pillé en plan no legal, podríamos decir Así que me lo pasé un par de veces y me lo quiero volver a pasar porque es un juego que me encantó en su día Luego también, la segunda parte sí que lo jugué en el Game Pass que me encantó también, pero el primero me gustó un poquito más, sinceramente Entonces, por 79 céntimos yo creo que merece muchísimo la pena que esté en mi biblioteca de juego en Steam Entonces, una vez que estamos aquí en el juego ¿Qué necesitamos saber para estar seguros de que este es el juego que yo puedo comprar, no? Entonces, una vez que estamos aquí Vemos, por ejemplo, aquí, global, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente vosotros pensaréis hoy Global significa que puede ser o idiomas, ¿vale? Que puede estar en cualquier idioma, perdón O también quiere decir que está para todo el territorio Para todos los países del mundo Bien, sobre idiomas no es, ¿vale? Cuando se dice global quiere decir temas de regiones Entonces, que diga global no quiere decir que te sirva en tu país, ¿vale? Porque aquí se dice global porque es para muchos países Pero eso no quiere decir que en tu país sí esté Entonces, por ejemplo, siempre, 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 de verdad Ir aquí, ver restricciones, ¿de acuerdo? Para estar súper seguro Por ejemplo, yo estoy en Letonia Como veis aquí, Letonia, ¿vale? Letonia está aquí Si fuera de España Está aquí este país, ¿no? Mi España, mi España patria querida Y, por ejemplo, si, por ejemplo, dice México Oye, pues si es global tiene que estar México Pues mira, no está ¿De acuerdo? Lo ponemos Argentina No está ¿De acuerdo? Entonces, algo que tenéis que tener en cuenta Siempre verificar vuestro país aquí, ¿vale? En todas formas, en el caso Que no estuviera Para mí en Letonia No estaría disponible en Letonia Pues veríamos aquí ¿Veis aquí que pone aquí un tick? Verde Quiere decir que sí está ¿De acuerdo? Pero si queréis saber que no está Pues sería este de aquí, ¿vale? Que te pone este icono De que no está ¿De acuerdo? Pero de todas formas De verdad Verificarlo siempre aquí Yo siempre lo verifico Y la verdad que No tengo ningún problema en ello, ¿eh? Luego, ¿eh? Entonces, segunda cosa que tenéis que tener en cuenta El tema de la plataforma ¿Vale? Yo sé que me lo voy a comprar en Steam Pero a veces que la gente dice Oye, pero Me lo he comprado para Epic ¿Y qué pasa? Siempre aquí verificar, ¿no? Y luego también por el tema de activación Si no sabéis cómo activar las cosas y tal Pues mira, aquí tenéis Una guía ¿Vale? Que te lo pone aquí Guía ¿Vale? Y aquí te va explicando paso a paso Todo, ¿vale? Eso en cada plataforma Te lo dice ¿De acuerdo? O sea que En Eva está muy bien En ese aspecto Aspecto, perdón Y luego, por ejemplo, dice aquí Funcionan Windows, Mac y Linux ¿De acuerdo? Otra cosa que teníamos que tener en cuenta Sobre el tema de idiomas ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos que irnos abajo del todo ¿De acuerdo? Aquí descripción del producto Aquí podemos ver todo lo que contiene el juego y tal También los requisitos del sistema Está el Mac, tarará, Linux Todo aquí Y luego también detalle del pedido ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos idiomas ¿Vale? Está en alemán, español, francés, inglés, italiano, polaco y ruso ¿Vale? Una vez que estoy seguro que es el juego que yo quiero Pues simplemente lo pongo ahora a añadir al carro Porque yo voy a comprar más juegos ¿Vale? Lo añado Seguir navegando Bien Lo podemos quitar a... Bueno, no lo voy a quitar Y voy a seguir en el siguiente juego ¿Vale? Que este sería la segunda parte Un juego que también me encantó Entonces aquí lo mismo ¿Vale? Por ejemplo, aquí te dice Europa Europa, no te dice global ¿Vale? Entonces si eres de México Evidentemente Si ves Europa No puedes ¿De acuerdo? Entonces, de todas formas Aquí yo puedo decirle a Letonia Y aquí está Letonia ¿Vale? Aunque te lo diga aquí Yo siempre lo miro Me gusta Parece una tontería Pero luego no lo he ¿No? Lo que he dicho Plataforma Steam ¿De acuerdo? Y aquí abajo Voy abajo ¿De acuerdo? Y aquí me dice todo lo idioma ¿Vale? Este juego por ejemplo es solamente para Windows No es para Mac En el otro si que era Pero yo como juego en Windows Pues no hay problema ¿No? Y aquí Está el español aquí Vale Entonces me mola Entonces ¿Qué hacemos? Pues añadir al carrito ¿De acuerdo? Seguir navegando Y ahora vamos a comprar el tercero ¿De acuerdo? Que es Bayonetta Que yo nunca jugué al primero Sinceramente La verdad que por este precio La verdad que está bastante bien Pero Tener una cosa en mente No solamente os fijéis aquí ¿De acuerdo? Que este digamos que es el promocionado ¿No? Es una tienda que se promociona Entonces tiene pues El primer precio El que sale ¿Vale? Pero es porque le paga un X Digamos con publicidad Digamos Eh... Para... Para Neva ¿De acuerdo? Entonces Aquí como veis Está más barato ¿No? En Exxon Exxon Core ¿De acuerdo? Y está a 4.76 Pues este es el que yo voy a comprar ¿Vale? Pero de todas formas Vamos a mirar ¿Vale? Aquí dice global Y vamos a ver los países Por ejemplo ¿Está para México? No está para México ¿Veis? ¿Está para Argentina? Sí está para Argentina ¿Veis? Entonces Tener mucho cuidado A la hora de comprar El juego Por el tema de restricciones De verdad ¿Eh? Es para Steam ¿De acuerdo? ¿Qué más quiero saber? Descripción del producto Y tal Y está en español ¿Vale? Entonces Me mola la idea Y me voy a comprar Voy aquí directamente Aquí no Sino a añadir al carrito ¿Vale? Aquí lo damos aquí ¿De acuerdo? Y ya Estaría todo ya El pedido hecho Que yo quiero Entonces Aquí en este iconito Me puede ir directamente Y ya sería Pagar ¿De acuerdo? Entonces sería Este juego Este juego Y este juego En total sería 7 euros con 95 ¿Vale? Entonces vamos Al proceso de compra Y aquí como veis Hay diferentes Métodos de pago Yo por ejemplo Yo la verdad que Siempre Recomiendo Paypal Sinceramente El que menos problema Y también Billetera de Neva Si le queréis poner dinero La verdad que Muy bien Pero yo personalmente Prefiero siempre Paypal ¿De acuerdo? A mí por ejemplo Me pone Sweetbank Y Citadel Porque como yo vivo En Letonia Son bancos de aquí ¿No? Luminar también son bancos de aquí Por eso ¿No? Pero yo siempre pago Con Paypal Todo Entonces ahora Si elegís Paypal Te hacen Un euro más Que serían Los gastos de gestión De la plataforma Y tal ¿Vale? Pero esto es así Por ejemplo Si yo pusiera Billetera en Eva Pues no tendría nada ¿No? Si pongo Mi banco Que esté mi banco El Sweetbank Pues sí me daría Un digamos Como gestión de gastos ¿No? Que te pone 90 céntimos ¿No? Pero en este caso Quiero Paypal ¿De acuerdo? Que sería 90 céntimos Bueno ya está Solamente tendría que pagar Que lo voy a pagar ¿Vale? Así que mientras hago todo esto Porque obviamente No voy a enseñar Todos mis datos Obviamente ¿No? Así que una vez que pague Hay que hacer otra cosa ¿Vale? Así que vamos a ello Una vez que estamos aquí Es muy importante Tener en cuenta una cosa ¿De acuerdo? Y sobre todo Lo que hay que tener en cuenta Es el mensajito Que pone aquí Dice Asegurote haber comprado El producto correcto Dado que es un producto digital No podrá devolverlo Después de que se muestre La clave ¿De acuerdo? Por ello En Eva Te pone aquí Dos confirmaciones ¿Vale? Te dice Confirma que Steam Es la plataforma correcta Dice yes Confirma que Europa Es la región correcta Yes ¿Vale? Entonces Hay que tener mucho en cuenta Porque en Eva No Te hace el reembolso Si tú Te has equivocado ¿Vale? Porque no es culpa de ello Recordar que en Eva No Vende Juegos ¿Vale? En Eva Es la plataforma En sí Yo estos tres juegos No se los he comprado Directamente a en Eva Yo he utilizado en Eva Para comprárselo A Tres Vendedores Distintos ¿De acuerdo? Entonces Si yo Confirmo Estas dos ¿Vale? Estas dos confirmaciones Y yo Veo el código Si yo me he equivocado Por culpa mía Porque me he equivocado De plataforma O me he equivocado De región Entonces El juego me lo como En Eva No puede hacerte reembolso ¿Vale? Porque en Eva No puede devolver La clave Al vendedor Para que éste Lo pueda vender De nuevo ¿Vale? Lo poner en venta ¿Por qué? Porque hacer un producto digital Claro Porque tú puedes decir Vale te lo devuelvo Pero a lo mejor yo ya Le he hecho una foto O lo he usado ya ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces Antes de hacer la confirmación Que por eso te lo dice aquí claramente Porque estos son Los dos típicos Errores Que hay Cuando la gente compra En digital Sería Por plataforma Y por región ¿De acuerdo? Si yo digo yo Ah bueno La plataforma es correcta Y luego aquí Ah espérate Que yo soy de México O yo soy de Letonia Aquí mismo ¿Vale? Lo voy a decir Bueno de México ¿Vale? Porque habéis visto que este juego En México no podía Y no puedo Ah bueno Y encima puedo mirar otra vez aquí Ah México Espera espera Ah no Espera espera Entonces yo sí podría solicitarle Reembolso Y en ese caso Si me lo devuelven directo El dinero Directamente ¿Por qué? Porque yo no he visto La clave ¿De acuerdo? Entonces Si vosotros también veis la clave ¿Vale? Vosotros sabéis que Oye Estoy en la plataforma correcta La región es correcta No hay problema Confirmo Confirmo Mostrar código ¿De acuerdo? Entonces Solamente Podréis Recibir el reembolso Siempre y cuando La clave Tenga algún error Por ejemplo Que a lo mejor Tenga el formato incorrecto ¿De acuerdo? O que La clave sea inválida Que también pasa O que la clave a lo mejor Que ya sea canjeada ¿Vale? Que eso también suele pasar Bastante a menudo ¿Vale? Entonces En esos casos Si tendrías que Poner un ticket De acuerdo A la plataforma nueva Y entonces Ellos sí que Te lo arreglan todo Lo investigan Y ya Luego te ayudan ¿No? Ya ellos se comunican Con el vendor Y todo el tema ese ¿De acuerdo? Entonces Pues si recibiría O tu dinero O una nueva clave ¿No? Siempre y cuando El vendedor Por quiera ¿No? A veces Tiene una tirada de claves Que están mal ¿De acuerdo? Entonces El vendedor Prefiere En vez de darte uno nuevo Te devuelve dinero Y ya está ¿No? Pero que de verdad Que no os preocupéis Porque Esto es así ¿Vale? Pero entonces Si tú Estás seguro De que Bueno Confirmas de que Está todo correcto Pues simplemente Le da aquí Aquí Y ahora Mostrar el código ¿Vale? No lo veré el código Pero yo sí que lo voy a ver Lo voy a poner pixelado Pero lo veré Entonces Mostrar código Y aquí por ejemplo Ya veis Que aquí está mi código Y luego aquí Por lo mismo ¿No? Confirmar Confirmar ¿De acuerdo? Mostrar código Y bayoneta Confirmar Confirmar Mostrar código ¿Vale? Entonces aquí Yo tengo Todos mis códigos ¿De acuerdo? Tengo todo De todas formas Aunque yo no lo mire aquí ¿De acuerdo? Que yo si quiero Puedo cerrar esto aquí Perfectamente Yo podría Mirarlo directamente En mi perfil ¿De acuerdo? Mi biblioteca De juegos Y aquí Estarían Todos los juegos Que yo he comprado ¿Vale? Y aquí sí podría Mirar ¿Aquí veis? Pon pon Mira por ejemplo Voy a Cyberpunk A ver si lo Lo puedo Ver claves Cyberpunk Me da igual que vea ahí la clave ¿De acuerdo? Porque ya lo canjé en su día ¿Vale? Mostrar clave Y aquí por ejemplo Te da la clave ¿Vale? A veces te lo ponen así O a veces te lo ponen De distintas maneras Así que nada Espero que de verdad Vaya servido Este tutorial Para tener mucho más claro Todo Para que no tengáis Ninguna equivocación ¿De acuerdo? Así que Me alegro mucho De haber hecho este tutorial Porque yo creo que Merece mucho la pena Así que nada Si te ha gustado este tutorial Simplemente Abajo En la casilla de comentarios También podéis Preguntar Cualquier cosa Que no entendáis De todo lo que he explicado ¿Vale? Pero yo creo Que de todas formas Está bastante Bien explicado Todo lo que tenéis que tener En cuenta A la hora de comprar ¿De acuerdo? Y nada Si eres nuevo por aquí Y te gusta el contenido Pues simplemente Te suscribes por aquí Y si quieres ver Otro vídeo Del Tito Kengo Pues te dejo aquí Un par de ellos Ahora sí Nos vemos Muy pronto En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós